Música Una vez más, bienvenidos al Rincón de la Hechicera, los saluda Angie Saiz. En este video les voy a explicar por qué el 10 de abril escribí en Twitter y en mi página de Facebook que se abría un portal muy grande y muy importante, que mis guías me habían dicho que los días que iba a estar abierto ese portal es del 10 de abril de este año, 2016, hasta el 23 de junio de este año y los días con más intensidad iban a ser el día 10 de abril, bueno desde el día 10 de abril hasta el 23 de este mes. ¿A qué le llamo con más intensidad? Que la energía va a estar muy fuerte. Han habido muchos cambios en la naturaleza, así lo escribí el otro día, que iba a haber muchos cambios en la naturaleza, en la tierra, muchos movimientos, también en nuestro cuerpo. ¿Qué es en nuestro cuerpo? En nuestro cuerpo, como la vibración es demasiado alta y es una energía muy muy fuerte, ¿qué puede pasar con nosotros? Que tengamos insomnio, que nos duele un poco la cabeza, ha subido de oídos, mareos, como náuseas, pero no lo relacionan a veces con que a lo mejor comieron algo o hicieron un coraje, no, esto tiene que ver con un nivel de vibración energética para que aprendan a definirlo, porque mucha gente me empezó a escribir y me decía ah, entonces por eso estoy enojada y es irritable, o sea, no, puede ser que sea por eso que está en la naturaleza o puede ser porque tú traes cosas que tienes que sanar y tienes que arreglar. Los movimientos en la naturaleza, como han visto, pues han sido demasiados, han habido tornados, han habido inundaciones, han habido terremotos, han habido granizo, ha habido muchas, muchas cosas como muy fuertes energéticamente. ¿Qué son los portales? Porque también muchos me escribieron que qué eran los portales. Los portales son como entradas y salidas hacia una dimensión, imagínense que van de su casa, de aquí al comedor, están en la cocina y van al comedor, van a una recámara, y que lo hacen con mucha facilidad, así es en los portales. Entonces, siempre hay portales energéticos en el universo, en todo momento, pero hay veces que son como más evidentes determinadas fechas o en determinados lugares, porque se ven ciertas cosas. Muchas veces cuando pasan estos acontecimientos en la naturaleza, como ahora que hizo erupción el Popo, de repente que está en esa fase el volcán de Colima, el de Guatemala, se dan muchos avisamientos ovnis, y mucha gente los anda viendo y ven cosas diferentes en el cielo, que a lo mejor no todos están acostumbrados a ver, o no todos tienen la capacidad de ver. En este mensaje también les puse que ahorita que están abiertos esos portales con esa energía que está tan fuerte, independientemente de los acontecimientos que hay en la naturaleza y que están por venir, lo que necesitamos es tener una conexión con nuestra divinidad, con nuestros guías, con nuestros seres de luz, ya que ese portal nos favorece para tener esa conexión. Muchas personas ocupan esa energía de esos portales para bajar la vibración de las personas, y entonces crear miedo, crear estrés, crear angustia, y entonces los seres del bajo astral pues es realmente de lo que se alimenta. Entonces nosotros ahorita que estamos en ese portal, con esa energía que está abierta y tenemos esa conexión, hay que pensar, hay que pedir, hay que activar nuestra vibración, pero hacia arriba y hacia la luz. Entonces por eso quise compartir este video, para que sepan de lo que es y por qué lo dije así. No me dedico a dar predicciones, me dedico a dar consultas. En un video que había hecho que se llama Contactados por seres de otra dimensión, ahí les compartí que he recibido muchos mensajes últimamente y que poco a poco los iría compartiendo con ustedes. Este fue el primer mensaje que compartí con ustedes. Gracias por su confianza, no olviden seguirme en mi página del Rincón de la Hechicera y mándenme mensaje aquí en este canal de YouTube, pongan abajo sus comentarios si han tenido algún tipo de experiencia, me va a dar mucho gusto leerla y que tengan un gran día, mil besos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!